Siento volar a tu lado otra vez Besar tu cuerpo, que locura este amor No puedo más, angustiado estoy mal Las calles vacías, espero verte pasar Si algo a mí, crezco un poco en mí Al menos un minuto nada más Si algo a mí, crezco un poco en mí Al menos un minuto nada más Siento volar a tu lado otra vez Besar tu cuerpo, que locura este amor No puedo más, angustiado estoy mal Las calles vacías, espero verte pasar Si algo a mí, crezco un poco en mí Al menos un minuto nada más Y al dormir, crezco un poco en mí Al menos un minuto nada más Imposible tratar de olvidarte, mi amor Pasa el tiempo y me siento morir A veces siento y no lo puedo evitar Que te amo Que te amo No puedo más, angustiado estoy mal Si algo a mí, crezco un poco en mí Si algo a mí, crezco un poco en mí Al menos un minuto nada más Si algo a mí, crezco un poco en mí Al menos un minuto nada más Si algo a mí, crezco un poco en mí Al menos un minuto nada más Si algo a mí, crezco un poco en mí Al menos un minuto nada más